¿Cómo están? Bienvenidos a Tolerancia Cero. Estamos con el panel completo hoy día. ¿Cómo están? Todavía no vamos a mencionar nada de aquello que molesta a esa señorita de ahí. ¿Qué fue eso? No entendí. ¿Eso cosa me molesta? Al contrario, estoy feliz. Dile luego a la gente, porque si no la gente piensa que hay una pelea interna, que nos agarramos. Creo que hubo un partido de fútbol hoy día que lamentablemente terminó equivocado. ¿Quién va el perdedor? Él no está Deportes Concepción, no me importa nada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, muy bien. Macarena, con las felicitaciones. Dos veces, gracias. Estamos con Daniel Mansuy y nuestro invitado de entrada, Juan Sutil, presidente de la FUT, Conferencia de Producción y Comercio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Fernando, por la invitación. Saludos, Macarena, Mónica, Damián. Partamos así de entrada. ¿Qué tanto el empresariado chileno mayor, digamos, no el de las pymes, pero el empresariado que representa la Confederación de Producción y Comercio, está hoy detrás de Sichelo, detrás de Casta? Si tuvieras que tirar porcentajes tentativos de apuestas, ¿dónde estarían esos porcentajes? A ver, primero es importante aclarar, Fernando, que la Confederación representa seis ramas y las seis ramas representan a múltiples gremios, desde los más pequeños hasta los medianos, los más grandes. Por lo tanto, la CPC representa prácticamente a todos los gremios de Chile, a lo largo y ancho de todo Chile. Por lo tanto, hay muy pequeños y muy grandes. Y es bien difícil poderte contestar eso, porque definitivamente los empresarios son volátiles. Cada cual tiene su opinión, cada cual tiene su posición, y hay empresarios de todos los sectores políticos. Por lo tanto, yo no diría que se manifiestan en uno u otro lugar. Juan, entonces vamos a lo directo. Usted dijo que no le gustaba a Gabriel Boric, que su candidata no era provoste porque era alguien de centro-derecha, o sea, raya para la suma, o es Casta o es Sichel. Y si es de centro-derecha, uno tendría a pensar, ¿su candidato es Sichel? Mira, yo creo que hoy día las elecciones están absolutamente abiertas. Suben, bajan, se mueven. Sí, pero yo le pregunté, ¿cuál es su candidato? No lo sé aún. ¿Y acá está entre Sichel y Cast? Es probable, sí. ¿Y hay alguno que le parezca mejor de los dos? Bueno, yo... O que se sienta más cercano. Yo, honestamente, creo que es muy importante que el país se desenvuelva en un escenario donde los valores de la libertad, los valores del crecimiento, los valores del desarrollo, los valores de la integración, los valores de la inclusión, estén más presentes. Y en ese sentido, a mí me parece que lo que tiene que buscar cualquier candidato es moderarse al centro. O sea, ¿se siente más cercano usted a Sichel? Es que... Porque yo sé que usted me va a decir que probablemente que según quién vaya ganando, según no sé qué más y todo, por quién va a votar. Pero, ¿a quién se siente más cercano de acuerdo a esta descripción? ¿A Sichel? Yo sí. ¿Se siente más cercano que a Cast? No, no, no. Yo no he dicho a Cast. No, pues yo le pregunté a quién se sentía más cercano. Usted me dijo que se sentía más cercano a Sichel. Sí. Sí, por eso. Y cuando comparamos Sichel con Cast, ¿qué aprehensión tiene usted con Cast? Bueno, yo pienso que finalmente en esta campaña los candidatos que quieran realmente llevar adelante un programa, un proyecto de desarrollo, van a tener que moderarse. Ya sea Sichel, Cast, o bien Laiana Proboste, o bien Gabriel Boric, cualquiera de ellos. Pero encuentra menos moderado entonces a Cast que a Sichel. Sí, yo tengo algunas diferencias. Por ejemplo, hoy día Chile tiene demandas sociales que nos tenemos que hacer cargo. El 25 de octubre hubo 1.200.000 personas que manifestaron pacíficamente demandas en salud, en educación, en pensiones, en acceso a la vivienda. Y esas demandas se resuelven a través de una infinidad de ecuaciones que hay que hacer, partiendo por mejorar la atención del Estado, eliminar programas que son mal evaluados. ¿Y cuál es su diferencia ahí con Cast? Espera, esperame un segundo. Y ahí la diferencia es que en materia de impuestos, yo creo que en algún minuto, cuando tú hagas toda esta ecuación, tú vas a tener que definir cómo nos hacemos cargo. O sea, ¿no cree que sea posible? ¿Cree que van a tener que aumentar los impuestos? Yo creo que en algún minuto, por supuesto que sí. Si nosotros queremos tener una economía y un país que anhela el desarrollo, como ocurre en los países europeos, que de alguna forma se genera la inclusión social, eso necesariamente requiere de una carga tributaria, no solo de las empresas, sino que también de las personas. O sea, ¿no cree posible la baja de impuestos que propone Cast, de hecho? Yo creo que es muy difícil poder llevar eso adelante. No solo crecimiento, es... El argumento es muy parecido al de Gabriel Boric, que dice que no hay crecimiento sin cohesión social y que esa es la manera en que los empresarios deberían mirar el programa que él está proponiendo a Chile. ¿Está de acuerdo con esa tesis en particular, entonces? Es que la diferencia del programa de Gabriel Boric, la primera es que él es muy cercano, como lo dijo hoy día Nicolás Grau, 90% de coincidencia con el Partido Comunista. El Partido Comunista, y lo que eso representa, es imposible, creo yo, compatibilizarlo con el desarrollo inclusivo que tiene que tener el país. Claro, es que más allá de eso es interesante notar que hay acuerdo en esa tesis, después quizá no nos ponemos de acuerdo en cómo llegamos a hacerlo, ¿no? Pero que requerimos mayor cohesión social. Por supuesto, siempre los países requieren de mayor cohesión social. Por ejemplo, en España, cuando se retorna la democracia en el año 78 y se define una constitución, se define en función de aquello, y España logra el anhelado desarrollo, se industrializa, se incorpora a la comunidad europea, logra protección social, logra crecimiento. ¿Y qué desafíos tiene el mundo empresarial? Para eso usted mencionó algunos desafíos del Estado, revaluar programas y mejorar cosas fiscales. ¿Pero qué desafío tiene el mundo empresarial para producir y para contribuir a que haya mayor cohesión social en Chile? Bueno, yo creo que la empresa, en general, tiene que seguir haciendo su función social. Las empresas las componemos las personas, tanto trabajadoras, trabajadores, empleadores, y somos el 82% del aporte entre todos nosotros de lo que el país necesita. Y en ese sentido, la empresa tiene grandes desafíos, partiendo por los desafíos internos, en términos de un mejor manejo, una mayor inclusión, un mayor impacto sobre la comunidad. Tenemos que hacernos cargo también de aquellas cosas que son fundamentales del punto de vista del medio ambiente, el cambio climático. Tenemos que hacernos cargo también de una cosa que es muy importante, Daniel, que es el desarrollo territorial. En los países desarrollados, por ejemplo, los ingresos de la nación se gastan un tercio aproximadamente en forma territorial. En Chile es solamente el 10%. Y te voy a poner un ejemplo. Estuvimos con Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, inaugurando un centro que hicimos en conjunto de innovación y de emprendimiento. Y yo le digo, Claudia, ¿cuál es tu presupuesto? Y me dice, 30.000 millones, Juan. Y yo le digo, ¿qué pasaría si tú tuvieras 90.000 millones? Porque tú tienes una comuna limpia, tienes una comuna que está preocupada de su comunidad, tienes una comuna que tiene inclusión social, que tiene este centro de emprendimiento, que tiene áreas verdes maravillosas en la comuna. Y no así en las comunas aledañas. Y si ella tuviera la posibilidad de manejar ese presupuesto, en vez de tener que postular al Ministerio de Desarrollo Social, a CERCOTEC y a todos los organismos del Estado, y eso con una base territorial más fuerte, yo creo que se podría conseguir muchas cosas que son importantes para llegar a lo que llamamos el anhelado desarrollo. Sí, Magdalena. Bueno, precisamente eso de que usted habla de redistribuir, ¿no? Si uno agarra algunos de los programas de gobierno, los candidatos que ya están disponibles y algunos a niveles de propuestas, todos de alguna manera hablan de una reforma tributaria. Sin embargo, cuando uno revisa las propuestas que ustedes van a hacer, de lo que consideran que tienen que ser, digamos, los ejes del desarrollo para adelante y que ustedes se la van a hacer entrega a los candidatos, no hay ninguno de los puntos que hable de reforma tributaria. Es decir, uno ve que hay mención a temas tributarios, por ejemplo, cuando sale inversión, de descentralización, pero ninguno de los puntos habla de una reforma tributaria o de volver a dibujar lo que es el mapa de distribución finalmente que tiene que venir a través de los tributos. ¿Ustedes no creen que es necesario? Yo creo que si tú miras, ahí hay un resumen. Sí, pero están los principales puntos, no son ninguno de los principales. Sí, pero dentro de esos puntos contempla lo que tú estás mencionando. Te vuelvo a reiterar, Chile necesita hoy día ir al desarrollo. La única manera de que los países logren el desarrollo, y pongo el caso de España, es a través de que haya protección social. Y la protección social se logra de muchas maneras. Se logra a través de una protección directa, buenos servicios en salud, mejor educación, mejores pensiones y mucho más digna. Y también se logra a través de desarrollo, crecimiento, inclusión social, y también una forma de cambiar la forma de relacionarnos, especialmente en el trato. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En los análisis, una de las razones que las personas más reclaman en materia de trato es, por ejemplo, que una buena idea en una empresa, en ciertos niveles, se las van apropiando otros niveles. Y eso es una discriminación hacia el trato, por ejemplo. Sí, yo estoy de acuerdo que hay harto que arreglar a nivel de trato, a nivel de climas, etc. Pero ya hay un momento también de propuestas concretas, y llama la atención de que no haya una propuesta desde el empresariado, de poner sobre la mesa, decir, bueno, cuánto estamos dispuestos a reconfigurar, por ejemplo, el mapa tributario. Ya sea para decir, queremos que siga exactamente como está, o proponer un cambio. Y eso es lo que uno extraña, que no haya nada de eso en esta mención, teniendo en cuenta que hay otros puntos que son bien específicos. Hay también, Macarena, que analizar esto en forma bastante seria. Y te lo voy a explicar por qué. En los países desarrollados, especialmente en los países de Norteamérica, o los países europeos, o incluso países anglosajones como Australia, Nueva Zelanda, en la carga tributaria también se considera la carga del impuesto al trabajo, que son las pensiones. Entonces, si tú ves la carga tributaria que debiéramos tener, a mi juicio, debería ser una carga progresiva en el tiempo, donde nos podamos poner todos de acuerdo en cómo vamos logrando esos objetivos para que finalmente tú logres que la sociedad en su conjunto sea mucho más feliz. Y reitero, y vuelvo para atrás, el ejemplo de España. Y en ese caso, las empresas son fundamentales. Piensa que en la Constitución Española, en el artículo sexto y séptimo, la empresa tiene una posición tan importante como los sindicatos, pero incluso mayor que la que tienen los partidos políticos. Dada la trascendencia e importancia... ¿Te encuentras que las empresas tienen que ser más importantes que los partidos políticos? No, te estoy diciendo lo que dice la Constitución... Pero espérame un segundo, Mónica. Te estoy diciendo lo que dice la Constitución Española. A mí me parece que es fundamental porque la empresa es transversal. Estamos todos ahí. Por lo tanto, la empresa sí es un motor, si es lo que necesita una sociedad. No es obvio que no tenga mayor poder político que los ciudadanos. Y ahí es donde tengo la diferencia respecto a la pregunta que me hace Daniel, respecto a ese programa que plantea la candidatura de Gabriel Boric, que no tiene relación con la inclusión, el crecimiento, el desarrollo que requiere la sociedad en su conjunto. Algo de la versión interesante es que usted dijo que en el mediano plazo va a haber que subir los impuestos probablemente en Chile. ¿Qué impuestos le parece que son los donde habría espacio para subirlo? Bueno, yo creo que debiéramos ordenar las cosas de la siguiente forma. Primero, yo creo que ha quedado demostrado después de la pandemia que hay cosas que requieren de acción directa del Estado, transferencias directas del Estado. Y eso ha sido efectivo. Segundo, yo manifesté el año pasado en mi propuesta en ENAVE que era importante el ingreso mínimo garantizado. Pero lo voy a interrumpir porque lo que Daniel y yo creo que muchos queremos saber es no en qué hay que gastar porque las necesidades son infinitas, sino qué tributos crees que hay espacio. Sí, lo que pasa es que tú no me dejas nunca desarrollar lo que yo quiero decir. Entonces, si tú me das un minuto, yo puedo desarrollar lo que yo quiero decir. Entonces, desde ese punto de vista, lo que tiene que hacer el Estado es, primero, y esto no lo digo yo, hay estudios del Banco Mundial, hay estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, donde dice que hay montos importantes que nadie sabe dónde están. Después, tú tienes programas que debieran ser readecuados y en mi opinión que tengan transferencias directas. Después, tú tienes excepciones tributarias que, a mi juicio, hay que modificar, incluso algunas eliminar. Y finalmente, tú tienes un componente que es el crecimiento de la economía y lo que falta es una carga tributaria que tenemos que asumir todos, las empresas y las personas. Por ejemplo, una persona que gana dos millones de pesos en un país europeo, su carga tributaria es del orden del 30%, 35% de sus ingresos. En Chile no es así. Entonces, la sociedad, muchas veces, me refiero a la sociedad europea, acepta esa carga tributaria porque los servicios son adecuados, oportunos y pertinentes. O sea, el impuesto a las personas sería uno de sus ejemplos. Yo creo que los impuestos a las personas y a las empresas, por supuesto que si hace falta lo tenemos que asumir. Perdona, Juan. O sea, sí. Por supuesto, por supuesto que lo tenemos que asumir. Eso acabo de decir. ¿Y han pensado ya algún orden de magnitud? ¿A cuánto cree usted que se podría subir el impuesto a la empresa? Bueno. ¿Alguno orden? No le digo que se acase con una cifra, pero... Lamentablemente, tenemos pocos espacios del punto de vista de la competitividad de la economía, porque si tú miras el promedio de los impuestos que tienen las empresas en los países de la OCDE, es inferior al que ya tenemos nosotros hoy día. Sin embargo, de ser necesario, por supuesto que tendremos que ver cómo hacerlo. El sector empresarial siempre ha estado dispuesto a colaborar. No, no, acá. En los impuestos no. De hecho, hay otros dirigentes que no han compartido lo que usted dice. Puede ser. Hay algunos, como todas las cosas en la Villa del Señor. Juan, todo esto que tú estás diciendo y haces todo el hincapié en los ejemplos de distintos países. Nombraste España, nombraste Estados Unidos, nombraste Canadá, nombraste Nueva Zelanda, Australia. Los países europeos, tanto del sur como del norte. Todos tienen una característica bien especial, además, en términos impositivos. No los podía agarrar para el fideo. Exactamente. Y lo dije al fideo porque estamos todavía con gente tempranito, pero todos me entienden lo que quería decir. No los podía agarrar para el fideo. No podía tratar de sacar las platas para afuera a un paraíso fiscal, o buscar eludir, o disfrazar. Déjame terminar la pregunta, para no interrumpirte de nuevo. Tú tienes ejemplos que cada cierto tiempo, tú ves y salen las noticias que un determinado empresario o empresaria cae presa, cae presa, por eludir el pago de impuestos. En Estados Unidos o en Europa. Y ese tipo de cosas son mucho más ejemplificadoras para todas las personas que tienen que pagar impuestos que a veces una situación distinta. Tú lo dijiste muy bien. La gente paga los impuestos porque ve que el resultado del pago de impuestos es real. Tiene la educación gratuita, tiene la atención de salud gratuita y todo lo demás, pero pagan los impuestos. Hay voluntad de pago. Hay voluntad de pago. Aquí en Chile lo que adolece en determinados sectores es falta de voluntad de pago. O como usted está viendo últimamente, las platas emigran muy rápidamente en cualquier condición. En toda la economía, en todos los países, en todos los sistemas, los capitales se mueven. Ahora, quiero hacerme cargo de un comentario que haces tú respecto a los paraísos fiscales. Hay países que están aceptados por la OCDE que no tributan. Por ejemplo, en Luxemburgo, tú puedes tener una compañía. En Luxemburgo tú no tributas, pero cuando tributas en Portugal, tú pagas tu impuesto en Portugal. Si llegas a Luxemburgo y tú retiras tus activos, tus capitales, tienes que pagar un costo por esa salida. Y repatrias a tu país de origen. En este caso, voy a poner el ejemplo Chile. Eso mismo ocurre en Canadá, ocurre en Andorra, ocurre en Delaware, en Estados Unidos. Y cuando tú llegas a Chile, tú tienes que hacer un balance y decir, yo pagué por los ingresos que se generaron en el país de origen. Pagué el impuesto que corresponde a la salida de esos capitales de la Comunidad Económica Europea en este caso, que se captan, o en España, que también es una cabeza de serie, o Luxemburgo. Y llegan a Chile y tú tienes que hacer un balance y decir, vengo con esta tributación y de acuerdo a mis impuestos que tengo que pagar en Chile, pago la diferencia. Esto mismo ocurre cuando las empresas que están en Chile, que son multinacionales, hacen su balance y pagan su impuesto en su lugar. Incluso hay empresas chilenas públicas, como CODEL, CONAP, que también están en ese régimen. Y que se van a contestar porque eran inaceptables de todo punto de vista. Es que, Mónica, déjame terminar. Entonces, lo que ocurre es que en algunos lugares, en algunos lugares, eso se mezcla con platas mala vida que vienen de otros orígenes. Por ejemplo, narcotráfico, por ejemplo, negocios que no corresponden llevar un correcto manejo. Pero, Juan, no toda la plata que se saca para afuera de los paraísos fiscales desde los países nuestros, en América Latina y específicamente en Chile, son platas mala vida de narcotráfico. Son platas que no quieren pagar impuestos. No, es que estás equivocado. Porque si tú sacas una inversión hacia afuera, yo tengo empresas que tienen inversiones hacia afuera. O sea, tú sacas tu plata, la declaras en el Banco Central, como ocurre, la llevas a un lugar, como te acabo de explicar, ese lugar... ¿Usted ocupa paraísos fiscales? ¿Ah? ¿Usted ocupa paraísos fiscales? No. Ah, usted no ocupa paraísos fiscales. Es que definamos qué es lo que es, Mónica, un paraíso fiscal. Te estoy diciendo... Para que entienda lo que le estoy preguntando. Luxemburgo podría ser para ti un paraíso fiscal. Canadá podría ser para ti un paraíso fiscal. Estamos entendiendo paraísos fiscales como aquellos lugares, que no son infiernos tributarios, sino que paraísos fiscales, donde se logra una menor tributación a través de empresas, perdón, déjeme terminar la pregunta, offshore, o a través de otros sistemas de entramados societarios, y que la OCDE, el Fondo Manderer Internacional y múltiples organismos han dicho que se tienen que eliminar, porque indudablemente los paraísos fiscales, se llaman así porque se tributa mucho menos finalmente que lo que se hubiera tributado en el país, y lo dice, desde quienes dirigen el Fondo Manderer Internacional hasta la OCDE, perdón, a través de entramados societarios se logra tributar menos. La diferencia no es que... Y por eso piden que se termine. No, no, no. Esta forma de encapsularlo o ponerle una caricatura es porque hay lugares... No, una caricatura es lo que son los paraísos fiscales. Escúchame, hay lugares en que en esos lugares, por ejemplo, Panamá en una época de la vida, u otros, también hay en esos lugares platas que corresponden probablemente a negocios ilícitos. Es que no solo sería que terminen por negocios ilícitos, sino porque se tributan menos, por algo que se llaman paraísos fiscales. Es que no, Pumónica. Pero claro que se tributan menos los paraísos fiscales. En las normas de la OCDE, te acabo de explicar, si tú tienes una operación en Portugal... Yo le escuché su explicación, pero discrepo. Escúchame, si tú tienes una operación en Portugal o tienes una operación en Estados Unidos que está generando productivamente, que paga sus impuestos, que va a un lugar como Delaware, por ejemplo, y regresan esos ingresos a cualquier país, incluyendo Chile, tiene que hacerse la compensación tributaria, y por eso existen los tratados de doble tributación. Y si no regresan, y si aumento el capital estando allá, y si creo en tramados tributarios, y si no es sociedad... O si uso sociedades en que nadie sepa quién es el dueño, si no repartió los... O si ingreso como préstamo, Juan. Yo pienso que eso tiene que ser todo con absoluta transparencia, como corresponde de acuerdo a las normas de la OCDE, pero eso no significa que los ingresos, si tú pones un capital, por ejemplo, en Francia, y tienes una actividad productiva y sigues invirtiendo en Francia, el día que eso vuelva al país de origen, cualquier aseo, habrá que hacer la compensación fiscal, obvio, porque no es un paraíso fiscal Francia. ¿Usted estaría de acuerdo con esta... Es que no, pues Mónica, te estoy diciendo, tú tienes la operación en Francia y puedes tener tu matriz en Luxemburgo. Yo lo que quiero decir es que todos los organismos internacionales dicen que se tienen que terminar los paraísos fiscales porque no es que obligatoriamente uno tenga que eludir impuestos, le concedo ese punto, pero tienden no solo al tema criminal, sino a la evasión de impuestos, eso hay un consenso mundial, todos dicen que para eso sirven los paraísos fiscales. No, no es tan así. Si tú me dices que quizás la isla Caimán puede ser, pero cuando tú tienes... Es que te acabo de decir, por favor no seas tan terca, te lo acabo de decir. Perdón, somos igual de telos de acaso, yo estoy citando fuentes internacionales. Cuando tú tienes una operación, una matriz, es lo mismo que pasa en Chile, tú tienes un holding, una empresa genera ingresos, va ese dividiendo al holding, ese holding hace un aumento de capital en otra empresa. Eso viene con sus créditos tributarios pagados acá. Pero Juan, si yo no le digo que un paraísos fiscales obligatoriamente implique evasión de impuestos, digo que da, por lo opaco que es, da la posibilidad, no solo el tema criminal, que ya estamos de acuerdo que eso está... Ya se lo concedía Fernando hace bastante rato atrás. Yo creo que esto tiene que ser con la regulación que corresponde, con la transparencia que corresponde, con todas las cosas que corresponde hacer, como corresponde a la ética... ¿Taría usted dispuesto que era un registro de beneficiarios finales de empresas en Chile, que es una demanda que viene desde largo, de gente que ha pedido que es un punto clave, no solamente para investigar este tipo de puntos, sino también para saber darle transparencia a todo esto. Digo porque en las propuestas que usted hace, eso no está, y un punto clave. Mire, Macarena, en Chile, una de las... Déjame aclarar una cosa. Pero dígame si está de acuerdo o no con ese registro. Es que no es necesario ni siquiera, porque te lo voy a explicar por qué. A ver. En el caso de las empresas que estaban en Panamá, en una época, esas empresas eran acciones al portador. Por lo tanto, tú tenías tu empresa, eran acciones al portador, nadie sabía de quién era la empresa. En Chile eso no sucede. Tú eres accionista o tienes una participación de una sociedad, tú tienes un registro de las empresas, tienes un registro de impuesto interno, la información es total y absolutamente transparente. Pero el diseño societario, llegar al dueño final de las empresas... Por supuesto, en Chile puedes llegar a todas. Es súper difícil, Juan, y me imagínate. Es súper difícil. Pueden llegar a todas. Bueno, pero si están... ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo no tengo ese problema. Ah, un pulito, no tiene el problema, está de acuerdo. Yo no tengo ese problema. Yo creo que nosotros tenemos que ser absolutamente transparentes. Los empresarios tenemos que pagar siempre los impuestos, yo por lo menos siempre los he pagado. Tenemos que tener un código de ética que corresponde. Es impecable, decía usted. Pero es que me quedó una duda, usted dijo que no tenía ningún negocio en empresas de menor... Perdón, no empresas. Usted dijo que no tenía ningún negocio en países de baja tributación, de paraísos fiscales. Es que no estás entendiendo, Mónica. No, si estoy entendiendo, estoy discrepando. Te lo voy a explicar. Si tú tienes una inversión en Estados Unidos, tú puedes tener una compañía holding en Panamá... Solamente le pregunto si tenía... La puedes tener en... ¿Tiene en países como Panamá, Luxemburgo, en Delaware? ¿Tiene usted sociedades ahí? ¿En países como eso? Los tuve cuando fui socio de Hortifrut y cuando yo haga el desarrollo de empresas útiles también lo voy a tener, porque necesito hacer una inversión. Esa inversión tiene que producir y tengo que hacerlo de acuerdo a las normas que la OCDE me indica. Fantástico. Ahora, cuando alguien saca plata del país y la saca a paraísos fiscales o hace un negocio en un paraíso fiscal. ¿Cómo le informa al gobierno, al servicio de impuestos internos de todas las situaciones que tienen que ver con esa transacción? Las platas salen a través de un registro que tiene el Banco Central. Tú tienes que declarar las platas. Cualquier empresario o cualquier empresa tiene que declarar esas platas en el Banco Central. Si esas platas van como un crédito, tienen que pagar una tasa de interés de mercado y tú pagas el tributo sobre eso en el país de origen, en este caso Chile. Si la sacas como un aumento de capital para poder desarrollar una operación, tú tienes que declararla también y a su vez pagar los impuestos en el país que se está realizando la operación y compensar las diferencias. Eso está en los tratados. Y espérame un segundo. Y tienes una tercera fase. Si tú sacas tu plata o tus ahorros porque los quieres tener líquidos afuera en una inversión financiera, tú tienes que incorporarlos en tu declaración de impuestos en tu país de origen, en este caso Chile. Entonces, esto está normado y claro. Desde ese punto de vista, Juan, ¿tú eres partidario de que todos los candidatos presidenciales de la República muestren su declaración de impuestos? ¿Cómo ocurre en otros países? Mira, podría ser si es por un problema de transparencia. A mí me parece que toda transparencia es bienvenida. A mí me parece que la transparencia lo único que hace es que genera confianza. Mientras más transparencia, más confianza. ¿A quién le merece esta famosa cláusula de la familia del presidente Piñera con Dominga con la venta? Esta cláusula según la cual el precio cambiaba, si es que se ha modificado o no el estatuto. Bueno, en todos los negocios, yo he hecho muchos en mi vida, cuando tú vendes de acuerdo a ciertas circunstancias, tú puedes establecer en un contrato ciertas condiciones que se van a dar en función de ciertos objetivos. Incluso, tú puedes vender una compañía o comprar una compañía sujeta a reajustar ese valor en función del resultado futuro. Sin duda, pero aquí las circunstancias son algo singulares. Pero esperame un segundo, es que analicemos la cosa con objetividad. Esta es una transacción del año 2009, si no mal recuerdo, o 2010. Y resulta que es una transacción que establece un candelario. Y en ese calendario se establecen ciertos hitos. Pero tú no me puedes dar ni decir que en ese calendario se iba a tener presente que iba a ser el presidente Piñera presidente de estos cuatro años. Entonces, a mí nadie me puede venir a decir que él hizo un negocio... ¿Era presidente cuando se firma esto? Esperame un segundo. ¿Qué hizo ese negocio? Pensando en que habían ciertos hitos que se iban a dar en el año 2021 o 2022... Pero si fue en la presidencia anterior, Juan. Fue en la presidencia anterior. ¿Era presidente Sebastián Piñera? Era presidente cuando se firmó y por tanto tenía incidencia. Era presidente. ¿Uno puede pensar que podía tener incidencia? Sí, pero el ajuste de precio era en función de lo que podía ocurrir en el año 2011. No, no, no. Cuando fuera presidente, Sebastián Piñera, siendo presidente, podía pasar durante todo ese periodo que si no se tomaban medidas que restringieran ambientalmente el proyecto, se pagaba la tercera cuota. Por eso que se dice que hay un conflicto de interés. Porque en manos de quien dirigía el país estaba la decisión de tomar o no esas medidas restrictivas del medio ambiente. Yo creo que ahí habría que entrar a analizar si la institucionalidad del país es tan robusta como pensar y suponer lo que tú piensas o tú supones se puede dar. Yo creo que hay un conflicto de interés, sí, pero... ¿No le parece al menos imprudente así siendo extraordinariamente benevolente? No, está bien, Daniel. Me parece imprudente porque al final lo que hay aquí es que Chile tiene una institucionalidad, tiene una forma de evaluar los proyectos, eso tiene la posibilidad de llegar a los tribunales, es absolutamente transparente y claro, y en ese aspecto... Perdón, perdón. ¿No le parece más problemático que eso? Perdón, Juan, perdón. O sea, a mí me parece, ya te contesté pues, Daniel, me parece, y tú me preguntaste, ¿me parece que es imprudente algo más que imprudente o solo imprudente? Mira, a mí me parece que mientras más transparentes sean las cosas, mientras más clara y arriba de la mesa estén, cuanto mejor. ¿A usted le parece que las dos presidencias de Aston Piñera le han hecho bien al prestigio del mundo empresarial? ¿Usted cree que ha sido con este tipo de cosas más bien dañino? Yo creo que efectivamente ha generado un impacto en ese sentido. ¿Impacto negativo? Por supuesto. Ahora, está a la vista, ¿no? Juan, nos queda poco rato, pero ¿qué tanto este tipo de cosas no tienden a repetirse cuando hay incertidumbre? Por ejemplo, hay varios artículos que ya han salido de... personas que incluso están diciéndolo públicamente, uno lo puede interpretar que puede ser hasta casi una estrategia de campaña de repente, pero que están sacando plata fuera del país porque creen que se viene... los bárbaros llegan. Bueno, puede ser... ¿Qué tanto de eso se está utilizando como juego de campaña? Bueno, hay una encuesta para ENADE donde el 71,4% de las personas entrevistadas dice que ellos no están hoy día tomando decisiones de inversión de largo plazo. ¿Y eso por qué? Porque hay incertidumbre, porque no sabemos cómo se va a dar el eje hacia adelante, porque no hay señales claras respecto al desarrollo que el país tiene que hacer, a la inclusión del mundo empresarial. Ni siquiera hoy día estamos considerados en el proceso constitucional. ¿Y cómo le gustaría que estuvieran considerados en el proceso constitucional? Bueno, yo creo que la constitución tiene que ser escrita, Macarena, entre todos y para todos. ¿Y usted considera que no se está en este momento escribiendo para todos? Y en este momento está dando señales que no son así. ¿Qué señales le preocupan tanto? Me preocupan señales que son, en mi opinión, indicadoras de una posición de instaurar un esquema político que no nos representa probablemente a todos los ciudadanos. Entonces, si tú crees que sin libertad, sin posibilidades de tener la libertad de educación, si tú crees que sin libertad de prensa, en algunos casos, no se puede lograr el desarrollo... ¿Y en dónde se ha planteado eso? Bueno, en varias comisiones. Es cosa de ver los discursos de muchos convencionales donde tú te das cuenta que tienen un sesgo que es bastante marcado respecto de un modelo de sociedad, respecto de un modelo más bien neutro. Y a mí me parece que una constitución, Mónica, debiera ser más bien neutra, precisamente para que sea permanente en el mayor tiempo posible. ¿Cómo se imagina? Perdón, perdón, es que ahí hay un punto que quizás estoy yo equivocado, pero tú estás utilizando el concepto de neutro, algo así como que no se tome partido, porque resulta que las constituciones, por definición, son cosas que el país toma partido por un tipo de sistema, un tipo de sistema económico, un tipo de representación parlamentaria, o sea, un tipo de banco central, si tú quieres, para ponerlo... Pero ponen en su momento, en su contexto, pero... Y después se pone ante los ciudadanos para que digan si es que les parece o no les parece. O sea, no hay nada menos neutro que eso. Los ciudadanos van a poder elegir si lo aceptan o lo rechazan, y eso no hay ninguna duda. Pero en las constituciones europeas, Fernando, son más bien neutras en algunas cosas que permiten que sea el mundo político, en el momento adecuado, quien vaya marcando los cambios que la sociedad requiere. Obvio, tienes toda la razón, pero eso pasa a través del trabajo parlamentario que consiste en proponer proyectos de ley que no son de rango constitucional y por lo tanto entran después atrás. Pero el país está diseñado de una manera... Y tú tienes o monarquía, o tienes una república, o tienes congreso unicameral o bicameral, y tienes un sistema económico que es el que vas a seguir porque es el... O sea, nada de eso es neutro. Se tomó opción. Bueno, pero cuando tú tienes una constitución que va a tener los poderes del Estado bien definidos, donde tú vas a tener un respeto a la institucionalidad, por ejemplo, tú lo mencionaste, el Banco Central. Yo soy de opinión que debiera ser, por ejemplo, la Contraloría, que tenga un organismo colegiado, impuestos internos que tenga un organismo colegiado, al igual que el Banco Central, que le dé más prestancia y que le dé más fuerza en su accionario. Que sea autónomo, dices tú. Por supuesto. El Consejo de Estabilidad es muy clara. Evidente, pero eso te permite darle institucionalidad y estabilidad. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos tuvo al presidente Trump que podría haber generado muchos conflictos, no solo en Estados Unidos. O sea, lo generó. Lo generó. Está bien, pero es que... La manera de salir... Pero déjame terminar. Podría haber generado muchos conflictos, incluso mucho mayores a los que tú estás mencionando. Sin embargo, la institucionalidad de Estados Unidos no lo permitió. Entonces, los países más serios, los países que se desarrollan, los países que crecen, es porque hay institucionalidad, terreno fértil para invertir. Juan, ¿hay institucionalidad de desarrollo? Hay institucionalidad que no es neutra. Por eso es que no pueden hacer lo que quieren. No es neutra. Por eso no pueden hacer lo que quieren. Si fuera neutra, eventualmente podría ser un día sí y un día no. No, no es neutra. Trump no puede hacer lo que quiera hacer en Estados Unidos porque tiene un Congreso que se lo impide, porque lo valida al Congreso la constitución del país. Sí, pero aquí en Chile se decidió, por ejemplo, plebiscitos de limente, que tienen que ir al Congreso a su ratificación. Y eso es saltarse, creo yo, el mandato que tuvo la convención. Juan, una pregunta... Pero si la pregunta el Parlamento lo aprueba, es una institución la que lo hará el respaldado. ¿Habrán actuar las instituciones según eso? Sí, pero a mí me parece que la convención constitucional, cuyo objetivo es reactar una constitución, debiera focarse exclusivamente a reactar la constitución y no hacer otra cosa. Una pregunta. ¿Cómo se imagina usted qué aprensiones tiene y cree que tiene el mundo empresarial? Si es que las tiene, si no, no. ¿Atracciones? No, aprensiones. ¿Aprensiones? Aprensiones, no. Si tienen atracciones, bueno, también me lo cuenta, digamos. Pero aprensiones, usted y el mundo empresarial respecto a un gobierno de Gabriel Boric. Bueno, tenemos mucha aprensión. Esto lo voy a poner en ejemplo. El Congreso determinó un royalty minero que duplica la carga tributaria. Chile tiene, al igual que Australia, la tributación más alta en la industria minera. Ese royalty minero, como está hoy día definido, destruye más o menos la mitad de la industria. Según la encuesta de los tsunamis, sí. El Congreso, junto con el cuarto retiro que yo espero que no ocurra, por las razones nocivas que eso tiene, aprobó el retiro de los rentas vitalicias. Y ahí lo que hace es que pone en riesgo a la institución o a la industria, confisca los valores, pone en riesgo a 650.000 personas que son presionadas. Si pienso lo que está pensando futuro en un gobierno de Gabriel Boric, ¿qué de las medidas o del plan de gobierno le generan aprensión de lo que dice en su plan de gobierno? Yo pienso que podrían ocurrir ese tipo de cosas. Y eso es muy dañino, porque además... ¿Qué pasaría con los empresarios, cree usted, en un gobierno Gabriel Boric? Yo creo que más que los empresarios, ¿qué pasaría con las personas? Las personas perderían la confianza y cuando las personas pierden la confianza, no invierten. Y eso ocurre en Argentina, aquí al lado. Eso ocurre en algunos países que llegaron a ser los primeros países de Latinoamérica, hoy día son los últimos. Y ese tipo de situaciones, Mónica, ponen en riesgo el terreno fértil que necesitan los inversionistas para poderse desarrollar. Y hablando de confianza, ¿cuánta confianza ha dañado el actuar de los empresarios como los que se coludieron, según la Fiscalía Nacional Económica, en el transporte de valores? Y sobre todo en la escasa reacción que ha habido en general en estos casos, desde el financiamiento irregular de la política hasta otro. Porque usted fue muy duro en esta ocasión, en sus declaraciones. Siempre lo he sido. Y señaló, discrepo al respecto, pero estoy preguntándole por esta. Usted fue muy duro en esta ocasión y señaló que eran extranjeros. Mi pregunta es, ¿habría sido tan duro si fueran parte de la elite empresarial chilena? Dije que no excluida esta responsabilidad el hecho de ser extranjero. ¿Por eso sería tan duro si fueran chilenos? También, por supuesto. Entonces, responda una cosita. Y también quiero decirle una cosa. Pero antes de que me digas una pregunta. Cuénteme entonces, ¿cuántas empresas ha expulsado la CPC por casos de financiamiento ilegal? ¿Cuántas empresas ha expulsado por daño al medio ambiente? ¿Cuántas empresas ha expulsado la CPC por abusos laborales? ¿O cuántas empresas ha expulsado la CPC o la SOFOFA por casos de colusión? A ver, primero para que entendamos, los gremios base, que son muchos cientos, se van agrupando. Esos se agrupan en seis ramas. El comercio, la industria, la agricultura, etc. Y esos gremios tienen ellos esas responsabilidades. ¿Cuántas empresas han expulsado esos gremios? Y finalmente, espérenme un segundo, eso llega a una confederación que agrupa a todos los gremios, que yo la represento. En algunos casos hay gremios de base que efectivamente han actuado con sus códigos de ética. Y en algunos otros puede que hayan no actuado algunas de las... ¿Qué gran empresa ha sido expulsada la CPC por alguno de estos hechos que yo le menciono? Pero si te vuelvo a insistir, yo no lo puedo hacer. Bueno, de esas ramas me refiero. De las ramas. En esas ramas, ¿qué gran empresa? Porque, por ejemplo, en el caso de Corpesca, la SOFOFA lo llamó a la Comisión de Ética. Y no la ha expulsado. Bueno, efectivamente. Y yo espero que en el futuro, y en este caso particular, porque ha hecho mucho daño para la reputación empresarial y para la confianza empresarial, estos sean durísimos. Y yo soy de los que estoy de acuerdo, por ejemplo, en la modificación de la Ley de Libre Competencia del año 2016, porque hoy día eso permite que las multas sean el máximo, casi 20 por, a las que habían antes, y permite también que en los casos que correspondan hayan responsabilidades tanto civiles como penales. Cierto, pero no hay ningún juicio desde que se modificó la ley hasta ahora. Es que no habían habido casos. Y en este caso no van a haber daño. Y yo creo que es muy interesante, porque eso va a permitir también ver cómo funciona nuestra institucionalidad y con qué fuerza. Y aquellas cosas que no funcionen bien habrá que discutirlo como mejorarlo. ¿Y usted estaría de acuerdo en que la Fiscalía pudiera actuar directamente y que no tuviera que esperar una querella de la autoridad para poder actuar? Porque en este caso podríamos empezar. Si es que un caso penal del año 2023, si es que hay un proceso antes. Ahí, espérame un segundo, hay un tema que no es menor. Hoy lo que está mostrando la Fiscalía Nacional Económica es que está actuando correctamente bien con la institucionalidad adecuada, con la función de la compensación... De la relación compensada. De la relación compensada, que es muy importante. Y eso permite que se configure correctamente la investigación. Para eso está la Fiscalía Nacional Económica. Y eso, en su minuto, va a permitir, e incluso... Si no hay querella en la Fiscalía Nacional Económica, no va a haber posibilidad que entre el Ministerio Público. Bueno, tendremos que ver. Espérame un segundo, Mónica. Veamos cómo funciona. Yo espero que sí la haya. Bueno. A que se haya la querella. Juan Sutil, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, Macarena, Daniel. Volvemos en un ratito. ¡Gracias!